¡Suscríbete al canal! Ya que los aciertos y más los errores, me enseñaron a ser mejor cada día con día, a no tener miedo a equivocarme y tener como, costumbre siempre dar el máximo, a dejar la piel en cada jugada y sudar la camiseta de todos los equipos que representé, publicó. El Kaiser se retiró como jugador en la Liga 1010 con el Atlas en mayo, mientras que su último duelo fue con la selección mexicana el 2 de julio ante Brasil en los octavos de final de Rusia 2018. Ya han pasado unas semanas desde mi último partido como futbolista profesional y he querido darme este tiempo para digerir todos los sentimientos que se formaron en este último encuentro, mencionó. Eso no es un adiós, sino hasta pronto. Fútbol, me has dado tanto que hay mucho por devolverte, es imposible alejarme, por lo cual siempre estaré ligado a ti, escribió. Agradeció a aficionados, familia y medios de comunicación por estar siempre cerca de su carrera. Más noticias en MSN las 10 cláusulas más insólitas dentro del mundo del fútbol. Galería de 90.000